¿Qué pasó cabrón? La tuya también Baja, baja, baja pa' acá, dale, bajen Vamos a matarnos Cagadito, dale Cagadito, bajen pa' acá, la estoy esperando Sal del caserío ese, lambe, bicho, pa' matarte Es que ustedes sí son bravos, cagado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, tío, bicho? ¿Estás asustado? Oye, yo estoy por ahí ¿Qué pasó, cabrón? No me están volcando que ustedes me maman el bicho Oye, maricón, yo Oye, yo estoy por ahí, sale, cabrón Mira, toma, con esto te voy a meter con la araña en la carota, cabrón Mira, yo te voy a meter con el punisher, papi Con el punisher, mira Tíresen, cabrón, que lo estoy esperando Mira, papi Hasta que me canse Y yo también, papi Señala a este cabrón, señala el cocodrilo a este cabrón Mira con lo que te voy a meter, lambe, bicho Tírate pa' acá, cabrón Oye, vamos a matar a la gran puta Si son bravos, ¿qué pasó? Tíresen, güey, bicho Sal, mamabicho, que te voy a matar Sal El dolor de cabeza de esta gente El dolor de cabeza tuyo, eh, cabrón Tú, cabrón, muchacho Si a ti te puso ella a llorar en el baño, lambe, bicho ¿Cuándo, lambe, bicho? Tú nunca me pusiste a llorar Ay, pendejo No me agandé No me agandé No me agandé Tú eres hijo mío Tú saliste de mi bicho Vamos a matarnos Tú sí que saliste de mi bicho No me vas a meter tú, cabrón No me agandé Tú me agandé un trilly Tú me agandé un trilly, pendejo Ya, papi, ya, no me ronquen Pues dale, vamos a matarnos Sal Eh, matarnos contigo, cabrón Oye, papi, oye Tú ni vas a hacerle la guaje Porque yo te voy a dar un culetazo Oye, cabrón Oye, cabrón, tú eres bien malo, cabrón Me estás asustando Oye, que yo estoy bien ready, cabrón, pa' ti ¿Qué sí? Tengo unas ganas, papi Que donde te vea Te voy a dejar pegado Embuste, cabrón No te creo Pa' que sepa, papi Te metí una gana Que donde me veo Me voy a dejar pegado Sí, pa' que sepa, papi Mira, escúchame Mira, mira, papi Esto es lo que yo te puedo decir a ti Mira, papi Escucha Mira, que orientate Con esto Mira, con esto Te va a pasar esto, ahora Eso es lo que te va a pasar A ti en la cara Eso, cabrón Oye, igual a la puta Con esta Con esta, mira Mira, el puniche, papi Pa' que vea Mira, el puniche Es el puniche, cabrón Eso es lo que vale Son 16 pesos Manda a buscar por ahí Mira, 23, papi Que no fantamea Oye, tené una Dime, mire Te estamos esperando Apúntame con el laser Apúntame con el laser Mira, con esto Mira, tú me tienes que apuntar Ahí, la chola Mira, ahí Tú me tienes que dar La chola Ahí Ahí mismo te voy a dar La carota esa bien grande Tú me vas a dar En la chola El bicho, cabrón Con esa boca tuya Pues dale, sal Pa' que tú veas Lo que va a haber Chicos, mire, papi No seas tan tríneo Mira, yo estoy solo aquí Esperándote, cabrón Pa' curarme Como si tú fueses Una piñata En un cumpleaños Es que pa' curarme estoy yo Hijo de la gran puta Es por eso Te estoy diciendo, papi Mira Mira todos los peines Que tengo pa' ti Mira Todos los de respuesta Y mira Uno veintidón enganchado Pa' que sepa ¿Viste, papi? Ya, ya, lo que es malo Mira, papi Yo tengo aquí Un peine Pa' ti Uno na' más Sí, yo también Tengo uno pa' ti Pa' la carota Grandota esa Que tienes Ya, ya, lo Qué malo Quiero que Oye, cabrón Quiero verte na' más Que donde veas Pero, papi Escúchame Ya, espero Ya, espero Que no se Cuida Que Dios te cuide Y te proteja mucho Que donde te veas Te voy a mandar Así antes Con tu vida Con tu hija Con tu hija Con tu abuelo Con los que se Ahorita Hasta con el perro Te voy a mandar Pa' que sepa Ah, con el perrito Me va a mandar Te voy a mandar, papi Estamos hablando Que nos vamos A tirar hasta Con las mujeres Estamos a fuego, papi Estamos a fuego Estamos a fuego Tú te cagaste En la madre Que te parió, cabrón Tú no sabías Y tú te cagaste En la tuya Y tú te cagaste En la madre Que te parió, cabrón Y tú te cagaste En la tuya Porjo Nacho Es que si él supiera Si él supiera Si él supiera Escúchame, papi Oye, yo no voy a Fantasmear Dime, papi Dime, hijo mío Me va a mandar Ay, yo hablo Ya lo, cabrón Tú eres bien malo Oíste De verdad que tú me asustas, cabrón Porque es que son Los jefes tuyos Son los jefes tuyos Y no roncan así, cabrón Y tú vienes Roncan así Con este pitufito Porque yo sí Te voy a mandar, papi Tranquilo Ay, Dios Le está gagueando Ya habla Qué clasejo de edad Le está gagueando, papi No está gagueando Usted tiene que ser Un hombrecito Hable No me están grabando Ahora con este Choqueguardia No esté grabando tú Que mira Tú tienes un pana Chota en el caserillo ¿En dónde? ¿Tú estás seguro de eso? De Chota Tú tienes que traer Los papeles aquí, papi Chota Es que los papeles No, no Pero tú tienes que traer Los papeles Y tienes que ponérmelo De frente El que está aquí Es que los papeles Chota 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 es que tú tienes Tu caserillo, pendejo Chota es que tú tienes Tu caserillo Con este jodiatril Tranquilo Ese sí es Chota 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 el caserillo Para que tú veas Que te voy a mandar Sin pantameo ¿Qué vas a hacer tú, cabrón? Tú eres hijo mío Tranquilo Que oye Ya una vez los pusimos A cagar pelo ¿Cuándo, papi? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Que no me acuerdo Usted sabe Canto a poco Pero, papi Tú roncas Cuando yo esté En los eventos ¿Qué pasa, mamá Bicho? Yo he estado En todos los eventos ¿Qué le pasa, cabrón? Mira ¿Qué le pasa A el pana tuyo Cuando le mande De frente a tu caserillo? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿A quién, cabrón? A los habitos El bicho El bicho Es la boca tuya 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 Te mandé, cabrón Es la tuya Canto, cabrón Mamá, bicho Mira, adiós, cabrón Cágate en tu madre Hijo de la gran puta Sí, yo es la tuya Me voy a chichar La madre tuya, cabrón A nombre tuya Y yo me voy a clavar La tuya La mujer tuya Y a la hija Me voy a chichar A tu Dile a la gatita tuya Que te estás comiendo Que no te ponga A tragar leche A la mía, cabrón Que es un bochorno Es que la tuya Y tú sabes quién El bicho Oye, cabrón Y todavía se lo sigue Metiendo el lo más cabrón Y dile al pana tuyo Que también lo estoy velando Papi Que a todo el mundo Le voy a mandar Para que sepa A todo el pana El pana mío También la vas a mandar tú Sí, al que enseñó Rifla ahí, papi Para que sepa Que también le voy a mandar Ah, ya hablo, cabrón Mira, tú sabes que Que a mí me enseñaron En la calle Que lo que usted vaya a hacer No lo diga No sea estúpido, cabrón Tú no has visto que Por gente como Esa boca Como tú No estás roncando Por Instagram, papi No estás roncando No estás roncando Conte Trilly Cuando usted salga Cabrón Estás bien nervioso Cabrón Estás bien nervioso Oye, ahora mismo Oye, ahora mismo Bébete una Bébete algo Bébete unas pastillitas Tanto Trilly Ahora mismo yo te digo Donde estoy Y nos matamos Porque es que yo no tengo Miedo a morirme ¿Me entiendes? Yo voy para el frente ¿Dónde estás, papi? ¿Dónde estás? Yo voy para el frente Y sin miedo Ahí está